Ok chicos, el día de hoy vamos a probar al nuevo Escanor Ahora esperad porque me dicen el Ben Pozue Si, así gente, por fin tenemos al nuevo Escanor disponible en la versión Taka Taka de 7DS Recuerden que este personaje estaría llegando a la versión global este lunes o este martes Dependiendo a qué hora llegaría la actualización en sus países Como pueden ver, en este momento andamos en la cuenta de Logan Como siempre, si más te que usen Logan por prestarle a tu cuenta El cual posee un Escanor 1 de 6, bastante humilde Y como tiene que ser la primera impresión es No posee ni una sola skin de compra Y pues nada, para comenzar vamos a probarlo con este pedazo de equipo de por aquí El tip de pecados para ver si los Taka Taka nos mintieron o no nos mintieron Poseemos un total de 254k de CC Nada, nada poquito Y andamos en campeón 1 Pero bueno, ya me cae un mes y comencemos con los ¡PUÑETATOS! Ok chicos Pedazo, pedazo de animación Tremenda obra maestra 10 sobre 10 y 5 Gente, si en video se ve bien, en persona es otro level Se los prometo Pero bueno, hey, miren Hemos tenido bastante suerte con la RNG Nos ha tocado una cartita de nivel 2 al comienzo O sea que vamos a probar la cartita de nivel 3 de Escanor En el primer turno Vamos a acertar acá Vamos a acertar ¡Sí, sí! ¿Qué voy a hacer? Su 100% Bueno, no pasa nada La idea es probar la carta de nivel 3 Y lo vamos a hacer De hecho me gustaría que se vaya directamente contra su Escanor también Ah, buenísimo Y luego con el repulse Ok ¡Epa! ¡Eh! ¡No! ¡Y si es con un aborto! No me la conté Extraí dos puntos Nada gente Si pierdo esta base Literalmente De a gratis De menso Por no lanzar la carta en área Pero wow A ver Eso habla bastante bien del mismo Escanor Que aguantó su propio puñetazo Lo cual es obviamente de aplaudir Pero bueno Ok No me mató a nadie Así que Que no panda el cúnico De hecho vamos a aprovechar Vamos a hacer traca Vamos a hacer traca Porque yo creo que con dos cartas en área Ese Escanor ya se muere de sobra Y para rematar Traca la matraca Es un confío manito Chicos Aquí estamos para probar cositas Probar daños Etcétera, etcétera De todas formas parece que el primer oponente Es tremendo Ok Bueno con la carta en área Del Escanor del Papucho Bastó y sobraba Eh Ok Hay que tener cuidado Porque se activó la pasiva de muerte Del Escanor Eh Nunca ode gente Nunca Nada Pedazo de personaje Pedazo Pedazo Pero bueno Mi miedo era justamente eso Que capaz de ser meliobas Con una carta nivel 3 Pasiva activada Nos la volcaba completamente Pero al parecer Estaba totalmente equivocada Ahí hay que confiar en nuestro Papucho 100% Pero bueno Ey Miren Increíble Pero hasta el Gover Con la pasiva del Escanor Activada Me quitó muy buena cantidad de vida Eh Hay que tener bastante cuidado Con este niño Pero bueno Vamos a hacer treca Vamos a hacer treca Y vamos a hacer treca La más treca Vamos a asegurar esto Yo sé que es tremendo botardo Pero Mejor prevenir que lamentar Con el Gover ya muerto Yo creo que obviamente Ya hay allí Eh Ojo cuando quitamos Nada mal Nada mal Y pa Listo Bueno gente Creo que obviamente Esto ya es un G Fucking G Oh No me voy a cansar de decirlo La animación se me hace Muy muy pintuda Y objeto Que nos enfrentamos Contra el team de humanos Con el Escanor LR Ok Ok Está bueno para probar cositas Voy a intentar Matar primeramente Al Arturo No Al Escanor Ok Vamos a hacer treca Vamos a hacer treca Y treca la matraca Porque Si no voy mal El Arturo Tiene al Arbus Entonces Aunque quedamos Nos vamos a poder matar Y nos vamos a bloquear Y ahorita no tenemos forma De purificar Bueno si De hecho si Pero mala mía Claro El me lo iba a hacer Este No 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 Nada Gente Pedazo de personaje Locura de personaje Literalmente creo que Lo único Malo De este equipo O lo peor que nos puede pasar Es definitivamente El RNG Por cierto en este momento Tenemos doble single Del Van Digo del Escanor Entonces podemos intentar One shotear al Arturo No Vamos a shotear de una vez Al Van Vamos a asegurar No nos confiemos Vamos a decir Treca Vamos a decir Treca Y vamos a decir Treca la matraca Si A ver De todas formas Aunque se vaya con el Arturo O la Roxy Me sirve Aunque ahora que lo pienso Creo que nos conviene Que se vaya contra la Roxy Así el Arturo se queda Solito El pobrecito Y creo que con los Tres o cuatro muertos No va a pegar nada Ok Pa 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 Que lindo Y Que hermoso Que hermoso Ah caray En que momento me juntó Todos los orbes No Si Regalale La última y por toda la cara No pasa nada Es más Como creo que te has equivocado Te voy a hacer el favor De quitarle los orbes Que le diste de más Vamos a decir Treca Vamos a decir Treca Y Treca la matraca A ver Es que No sé si podemos matarlo En este turno Porque capaz El daño no sea suficiente Retira lo dicho Retira Totalmente lo dicho No Quería acabar esto Épicamente con el papucho Pero bueno Me hizo el trabajo Nice Ok chicos Ya estamos con El siguiente encuentro Y Oh Chicos Estos PvP Van a ser para disfrutar Al papucho Prohibido Esquipear Esa animación Pero hey Nos volvemos a enfrentar Contra otro team De humanos Pero sin el Escanor LR Y sin el nuevo papucho En esta canción Vamos a intentar Wanshotear Al Arturo Capaz y nos sale Chicos Estamos aquí para probar Para ver como funciona Más o menos El mergeting Que tiene con el Escanor Y yo lo tengo fe La verdad Le tengo bastante fe Capaz no lo matemos En este turno Pero capaz Si lo dejemos Con bastante poca vida La animación Gente Repito Una locura Una belleza Pa 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 Que estilo Wanshoteamos El primer torro Nunca lo de gente Nunca No puede ser No puede ser Gente Pedazo de personaje Ya lo dije Pedazo de personaje Definitivamente Ocupo Y necesito A mi papucho 6 de 6 Voy a lanzarme Como orden Por este niño Se lo merece 100% Pero bueno Vamos a acabar Rápidamente Con el sufrimiento De este pobre botcito Porque al parecer Otro botardo Chicos No es mi culpa Que me salgan tantos bots De hecho Voy a intentar Ir full cartas en área Capaz si Podemos one shotear A la lista Otlr Que va a estar Bastante castrosa O capaz Al ban Quien sabe Y luego podemos Hacer cosita Ahí con el melee Porque tenemos Carteta de nivel 3 Con el melee Y luego se activa Su pasiva Si no me equivoco Y pa 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 Si se activa su pasiva Si creo que Si se activa Se activa Y aquí Que buena animación Dios Papucho Te quiero mucho Papucho Te quiero mucho De hecho Luego denme chance Para probar unas cositas Con el papucho O bueno Con el papucho Y el gober Que creo que podemos Ahí lanzar una carta De nivel 3 Que me da curiosidad Probar Y ver cuánto puede Quitar Tipo A ver si podemos One shotear Cositas Lo cual estaría Muy interesante Pero bueno Me acaba de Me acaba de Me acaba de rushear El muy asqueroso Ulti con los dos Pero obviamente Aquí el peligroso Es el asqueroso De Nafumi Digo el ban Así que vamos a hacer Traca Y vamos a hacer Traca Con doble carta En área Digo en single De nivel 3 Yo creo que lo matemos Aunque aquí Ocupemos la pasiva Con Nafumi No pasa nada Aunque igual y capaz Si una carta En single nivel 3 Hubiera bastado Y sobrado Y papá Meli siendo meli Gente Ok chicos Ya estamos con El siguiente encuentro Y Oh Miren Sinceramente Ahora me gustaría Empezar segundo Para ver más o menos Cómo funciona el escanor Empezando segundo Pero bueno Ey ¿Qué se le va a hacer? Al parecer Ya en estas ligas No sale puro botzitos Pero ey Mis plegarias Fueron escuchadas Vamos a hacer Traca Vamos a hacer Traca Y vamos a hacer Tracolapa Traca Chicos Repito Aquí estamos para probar Quienes somos Para negar Este hermoso Regalo Del cielo De todas formas En una de estas Me voy a equivocar Y voy a lanzar La carta en single Porque la verdad La 2 se me hace Muy parecida Entre comillas Y oh Ahora la animación De la carta en el 3 Está muy pintudo Quitamos buena cantidad de vida Muy buena cantidad de vida Yo sinceramente Creí que íbamos Ahí a buen shotear Mínimo a uno Pero ey De que quitamos Quitamos buena cantidad de vida De todas formas Ya sabemos que su carta En área No es su fuerte Eh No Arturo Tranquilo hermano Que me vas a matar Hoy Hoy Ja Si yo no pego O el tampoco De todas formas Aquí vamos a Shotear de una vez A su Arturito Pobrecito Está sufriendo Vamos a hacer Traca Vamos a hacer Traca Y vamos a hacer Traca Por si no se muere Eh No es que no confíe En mi papucho Pero para asegurar Gente para asegurar Ok en la fumilla Se fue de sabático Examen de próstata Nivel 3 Popopopá Y Pua Y Patatatatapa Ja Hubiera preferido Que se Hubiera ido Contra el bar Pero ey Me sirve Así pues nada Ya solo tiene Para tirar dos cartas El pobre Bochito Tenía 210k de CC O sea Casi es una nada En este momento Comparado con nosotros Son 40k de diferencia O sea Una Barbaridad Ok Nanachi atacando Cuidado Nanachi Que casi me matas Y Pues nada Gente Aquí repito Me hubiera encantado Acabar con Mi queridísimo Escanor nuevamente Pero posee Fesarda Al parecer El juego no quiere Que acabemos Épicamente Esto con el papucho Dale Nemarel Por favor Obeli Va Y Con la cartita De nivel 3 No creo matarlo En área O si Nah Si GG Ok chicos Ya estamos con El siguiente encuentro Y No lo merecemos No lo merecemos Pero notaron ese Enorme Gran detalle Tipo Si él empieza primero Y no tiene al papucho No nos sale la animación O sea Que antes de empezar Ya sabemos Si vamos a empezar O no empezar primero Un muy buen detalle Pero miren De todas formas Chicos Repito Aquí estamos para probar Y vamos a ver Si podemos Banshotear A esa guela En primer turno Lo cual la verdad Lo dudo bastante De todas formas Ahorita está bloqueada Chicos Vamos contra el melee Hacemos traca Hacemos traca Y hacemos traca La matraca Es que de todas formas Chicos Ese melee Está literal Literalmente A nada de activar Su pasiva Y no quiero arriesgarme Le compremos un poquito De vida aquí Con nuestro papucho Hacemos Pa 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 Y Vamos melee Vamos digo Ecanor Vamos Ecanor Vamos Como digo Como digo El CC no le estoy ¿Qué? ¿Pero qué hace Con el Cedris De cuarto? Ah no Esperen No es el Cedris LR ¿Verdad? Es el Cedris ¿Qué hacía este Cedris? No No ¿En serio? No No me la contra extraí 2.0 Chicos Miren este RNG Que asco ¿Se acuerdan lo que les dije? Lo peor que nos puede pasar El RNG Re contra confirmado Vamos a intentar matar A Pues el Estarosa En el siguiente 2.0 X X D No pues tremendo Favorsote Que nos hizo La verdad Tremendo Favorsote Ahora si no nos mata Estaría God Ok no nos mató Pero no No activo la En serio En serio Una sola carta Que te ven De Marvel Que te ven Chicos Vamos a tener una single Estarosa Hacemos otra acá Hacemos otra acá Y hacemos otra Pues nada gente Toca hacer un Ego confío Chicos Si vamos a perder esta Como pueden ver Va a ser literalmente 100% culpa Del RNG Chau Estarosa Aseguramos su muerte Es que chicos La verdad Que tampoco no sabía Si íbamos poder matar A esta guerra Así que mejor asegurar Mejor prevenir Que lamentar Y así La verdad Sinceramente Sinceramente Dos formas Miren Hemos recuperado Un vergo de vida Con el Escanor Chicos En serio No Esto ya se pasó De absurdo No 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 me podés Hacer esto No me podés Hacer esto Chicos No está Nerviando Literalmente Por el bien de la trama Pero literal Aquí vienen Creo que me va a hacer Un favor si me la mata Ok Ya ya Nervi Muérate Carritas nivel 3 Una carritas de Vamos a hacer traca Ya vamos a hacer traca Que sea lo que Jesus quiera Ojalá En el siguiente turno No nos mate Al Escanor Y así podamos lanzar Su ultimate Que ya sería nuestra Única y gran esperanza Pero no Es que la gente Ya está inmortal Está No La verdad Que tenía la estadística Bloqueada Me había bloqueado Los efectos De la habilidad Ay Que puerco Barrano No No La gente Me nerfearon Por el bien de la trama Nada Qué asco Qué asco Qué asco Ok chicos Ya estamos con El siguiente encuentro Y Empezamos primero No va a doler 266 Caliente Hermano Esto era posible Gente Las leyendas son ciertas Nada Gente Si aquí no me mata A dos mínimos En un primer turno Es un milagro Va a ser Ala Ala Una nivel 3 Para comenzar No le deje Pero aquí No nos vamos Sin pelear Vamos a hacer Traca Y vamos a hacer Traca Lava Traca Pelea De papuchos Papucho Versus papucho Examen de próstata Nivel 3 Pa 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 Bueno lo intentamos Bueno gente Creo que aquí Obvio Nos faltó Alguna skin Por ahí De ataque Para poder matar Y ganarle Al tipo 266k Gente WTF Cómo es posible Llegar a tantos CC O sea Este tipo Posee la novena Constelación Completada O cómo le hizo No dale Les voy a regalarle Pura carta de nivel 3 Dale Dale No pasa nada Ya aguanto ¿Qué pasó? No me mató Chicos No quien soy para negarme Este hermoso regalo del cielo Al final Vamos a poder probar La última y la escanol No es la mejor forma Pero me sirve Se muestra acá Y Se muestra acá Yo confío manito Yo confío Yo confío Gente Si la remoto Si la remoto No le digo No le digo El CC No lo es todo No Gente Nunca Udé Nunca GG Facilito Si la remoto Si la remoto